qué tal queridos amigos bienvenidos a el resumen de novedades finalmente tenemos ipad o es 18 y tengo buenas y malas noticias la verdad que depende de dónde estás a ver las malas noticias atacan a todo el mundo y son que apple intelligence no está disponible aún en español por lo tanto no importa dónde vivas apple intelligence no lo vas a poder disfrutar a pleno sin embargo si vivís en la unión europea no vas a poder disfrutar muchas de las funciones que igual te las voy a mostrar porque considero que muy poco tiempo se van a liberar por lo tanto comencemos a analizar a fondo todo lo que trae apple intelligence en ipad o es 18 y también algunas funciones que tal vez pasaron desapercibidas y vamos a comenzar definiendo qué ipad van a recibir la versión actualizada de ipad o es es decir la versión 18 este es el listado recuerden que para poder tener apple intelligence deben estar en la versión de procesadores de la serie m por otra parte debo decirlo se lo tengo que recordar que no está disponible ni en china ni en la unión europea sin embargo como esto en cualquier momento se va a solucionar te lo voy a mostrar y vamos a comenzar por el principio porque me encanta a pesar de todas las críticas y las quejas las posibilidades de personalización y de muchas de las novedades por lo tanto lo que vamos a hacer es mantenemos presionado y en el margen superior izquierdo tenemos el botón de edit donde podemos agregar widgets esto básicamente es lo mismo que antes con algunos pequeños cambios o podemos customizar lo y la customización es interesante evidentemente podemos cambiar el tamaño de los iconos podríamos pasar al modo claro al modo oscuro recuerden que muchas de las cosas las uso en inglés para poderles mostrar apple intelligence luego automático que cambiará a lo largo del día o el tan controversial tintado que te permite ir a definir colores específicos en los que adoptarán imágenes si la fotografía por eso te la puse en el margen superior derecho también se ve afectada por esa selección de color tomando colores más delicados o menos delicados dependiendo de lo que hagas por cierto si quieres hacer que sea compatible con algo en particular vamos a tomar un color de aquí y va a capturar ese color sobre el cual luego tintará el resto porque lo hace por tintín esto es súper importante quiere decir que le cambia el color a partes específicas de los iconos en mi caso lo dejo en modo dark que me gusta así que pasemos a otra de las novedades que son muy importantes que es el centro de control ahora si deslizas del margen superior derecho una vez notarás que a la derecha tenés iconos y si si los vas tocando te permite hacer algunas configuraciones en particular y este corazón te muestra las que tenés preferidas ahora también si oprimir el más podés cambiar el tamaño o la relación de los iconos y desde la parte de abajo oprimiendo podés agregar en este caso la posibilidad de el tamaño de las tipografías yo no lo voy a usar así que lo elimino de esa manera una cuestión interesante salimos de acá tocando la pantalla es que si haces el scroll directamente y continuo podés ir cambiando de todas las funciones en un solo paso y me parece que eso está muy bueno pasando ahora algunas de las funciones que solamente están disponibles este es el nuevo siri por lo tanto vamos a probar verán la animación hey siri what's the weather like in madrid spain y ahí lo tienen yo lo tengo apagado para que no se ponga dentro de la conversación recuerden que esto no está del todo optimizado evidentemente no está en español y no no está habilitado pero si lo estuviera vas a la parte de configuración y dentro de todas las configuraciones nuevas tenemos un área que dice apple intelligence yo lo tengo encendido y el lenguaje que está disponible es exclusivamente ese para lo que es interpretar yo podría poner el español pero no está tomando el para hacer todos los algoritmos que ahora te voy a mostrar no lo está optimizando y si tenemos varias configuraciones como talk to siri y varios de los parámetros sin embargo recuerden no está totalmente habilitado aún también llegaron las mejoras y las novedades fundamentalmente en 18.1 del área de fotografías y si tenemos todos los cambios que ya conocen y todas las posibilidades pero entre ellas la que más me gusta y no se puede creer cómo funciona en ipad es la posibilidad de editar ahí me va a descargar la imagen y me va a habilitar este panel lateral con una función que se llama clean up con la que va a identificar a la gente que evidentemente sobra en esta foto así que simplemente tocando funciona increíble y fíjate vamos a llevarlo aquí donde está esta persona la eliminamos también sacamos el zoom fíjate el antes y después funciona muy bien vamos a eliminar estas bicicletas simplemente pintando así la marcamos elimina la primera vamos a pintar la segunda y ya que ésta no quedó bien lo puedes hacer más de una vez eso me gusta ahí quedó bastante mejor vamos a marcar esta parte ahí está y ya que estamos sacamos la alcantarilla solamente para que veas lo bien que genera patrones en el piso fíjate lo bien que quedó una vez que me parece que está bien lo sacó bastante bien recuerden que en el lateral este estaba la bici debo reconocer que lo hizo bastante bien así que para mí para hacer la primera beta de clean up está muy bien y es momento de pasar a una de las aplicaciones que tuvo muchísimos cambios de hecho lo vamos a ver muy repetitivo y es la de notas y vamos a comenzar escribiendo así que le vamos a dar hola soy fabián recuerden que ahora tiene intelligence y a ver qué quiere decir que a ese concepto de habrá palabra que le pusieron en el que entiende algunas de las cosas y las podés separar y mover aún mejor y cambiar el orden y ponerla en otras ubicaciones pero gracias a apple intelligence tenemos algunas mejoras por lo tanto lo que vamos a hacer es yo quiero pintar es decir resaltar algunas partes vamos a seleccionar lo marcamos toda esta parte definimos aquí y lo resaltamos y en color naranja estos resaltados están muy buenos y te permiten ir recordando o marcando algunos puntos en particular pero una cosa que me gusta es que yo puedo venir a esta parte y le escribo parte espacio 1 muy bien y puedo venir a la parte de abajo y le pongo parte espacio 2 si está la selección o vamos a seleccionar la select y la definimos hasta aquí y definimos un detalle que me parece que es muy importante que venimos a esta parte y le ponemos que es un título si van a notar que hay un cambio en la parte izquierda así que vamos a seleccionar la parte 2 le damos lo mismo que antes lo seleccionamos venimos a esta parte le damos heading y van a notar que cada una al clickear la permite colapsar entonces es súper súper eficiente para ir leyendo por de manera ordenada por cada artículo por cada concepto simplemente cambiando el formato sí y pasándolo a títulos encabezados de esa manera puedes tener agrupaciones y subagrupaciones de hecho todas estas funciones también se aplican en mac os y en el resto del ecosistema por lo tanto te invito a que veas todos los vídeos que tenemos al respecto pero también hay una función que si bien está buenísima por ahora solamente está en inglés que es la posibilidad de clickear aquí y seleccionar grabar un audio entonces vos podrías darle un audio this is the demo of the audio recording in ipad os muy bien ya lo tenemos le damos dan y dentro de las posibilidades como verás en la parte de abajo ya lo tradujo hizo la misma transcripción que hace por ejemplo en llamadas en ios o sea está buenísimo desafortunadamente no funciona en español espero que sea por poco tiempo que diga eso y que muy poco tiempo te diga afortunadamente ya lo tenemos disponible y también para todos los amigos de la unión europea pero dentro de las funciones algo inesperado calculadora si aquí tenemos la calculadora y tenemos un montón de experimentos que hice y por qué hice esos experimentos porque clickeando tenemos calculadora básica a calcular la científica pero te quiero mostrar una de las áreas más interesantes que es ésta entonces este era el demo que veía recién pero te lo voy a mostrar con el pencil porque es genial entonces le pongo directamente 100 más 200 y fíjate qué bien si le pongo el igual entiendo de lo que estoy haciendo y me da el resultado vamos a decir que sí que lo haga y ahí tenemos el resultado pero porque es bueno yo puedo venir a esta parte y borrar esto por ejemplo vamos a también ya que estamos borrar el cero que me quedó un poquito feo y le vamos a cambiar y le voy a poner un dividido si entonces lo va a calcular fíjate es rapidísimo incluso entiende algunos detalles vamos a poner 20 30 y 50 y le pongo la línea muy bien ya lo asume como un más si le voy a pedir que lo resuelva pero yo le podría haber puesto un menos entonces fíjate sumo resto le vamos a poner acá el más para que lo vuelvan a ver y ahí llegamos al 100 todo lo que se puede hacer es genial incluso hay variables que vos puedes tocar el elemento y luego irlo cambiando dinámicamente es increíble y habrás visto que está aprendiendo sobre mi tipografía y empieza a mejorarla incluso podemos hacer funciones mucho más elaboradas entonces vamos a empezar 10 más 20 más 5000 y le vamos a poner el igual acá va a resolver la primera parte muchas gracias ahora todo esto lo vamos a encerrar y lo vamos a hacer al cuadrado fíjate cómo va cambiando y todo esto lo vamos a incluir en una raíz entonces ya lo resolvió es buenísimo y es súper divertido hay mucho más espero que veas todos los vídeos que hemos mostrado sobre cómo funciona así que siempre conectado con la manzana mordida yo te quiero mostrar algo que está buenísimo que es esta aplicación la de contraseña si funciona muy muy bien sin embargo esto lo hemos cubierto como podés ver acá tengo todas las contraseñas que puedes ir viendo pero están fuera de foco obviamente por cuestiones de privacidad pero hicimos un episodio exclusivo sobre eso y ahora te voy a contar algo no es lo único tampoco está disponible en la unión europea al menos por ahora pero share play ha mejorado muchísimo fundamentalmente entre ipad porque ahora gracias a la conexión de facetime puedo no solamente ver la pantalla de ella sino que además puedo dibujarle y explicarle que este icono puede ir acá puedo hacerle distintas marcas e incluso le puedo escribir mensajes pero también con este botón le va a llegar una solicitud al autorizar la fija te puedo mover los iconos de pantalla durante la edición desde mi propio ordenador por lo tanto lo que hago no solamente es indicarle que es como funciona esta parte por ejemplo paso a chat gpt y le puedo explicar que la parte que más me interesa que destaque es esta parte y que fundamentalmente este ítem luego se desmaterializa lo que le he marcado entonces si le voy a poner la calificación está directamente conectado por lo tanto gracias a este nuevo formato tenemos la posibilidad de editar y dibujar o cambiar en la pantalla de la persona que estás haciendo facetime la última función que quiero mostrarte es la posibilidad de agregar escenas en freeform es como si fuera una especie de prezi para que vos te imagines para los que lo conocen entonces yo vengo a esta parte que va a ser mi primer diapositiva clic en escenas y le pongo agregar una escena le saca como una fotografía instantánea vengo a esta parte le hago un poco de zoom out y voy al logo de apple y le agregó otra diapositiva ping entonces si yo retrocedo me lleva a la diapositiva anterior y si avanzó a esa de esa manera si tenés una presentación grande como está con varias partes esto es un demo del curso que hemos hecho sobre freeform directamente pueden tener todo de una manera mucho más organizada bueno y ese fue el primer vistazo de la versión definitiva de ipad o es 18 con la beta de 18.1 así podías disfrutar de las funciones que ya podemos al menos tener un primer avance en todo el mundo así que espero que este episodio te haya gustado y si fue así considera darnos un like suscribirte y ser miembros de la comunidad la manzana mordida plus mira te regalamos una suscripción de un año de apple one si un año de apple one averigua todo la información está en la caja de descripción pero además tenemos los mejores cursos un grupo de telegram para todas tus dudas y tenemos una web dedicada y un podcast de casi dos horas todas las semanas exclusivo para nuestros vips y recordar como siempre los mejores regalos pero bueno sólo me queda despedirme recordarte que tenemos una cobertura de todos los lanzamientos de todas las novedades y todas las funciones por eso te dejo para que sigas siempre conectado como ya sabes mi nombre es fabián fernández a dónde vas a estar conectado a la manzana mordida que prometemos hacerlo evidentemente no te vayas seguí con nosotros